¡Hola mis hermosuras! Recuerda que estoy sorteando todo esto y si quieres ganártelo, te voy a estar dejando el enlace aquí arriba para que vayas a mi otro video donde explico cuáles son las bases para participar. Son muy sencillas y el nombre del ganador lo estaré diciendo el 25 de julio, así que no tienes tiempo para participar. ¡Hola mis hermosuras! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un diseño de forma escultural. Aquí ya tengo aplicadas mis formas y para hacer la estructura de mi uña voy a estar utilizando mi acrílico natural y como siempre mi pincel del número 8. Este me encanta utilizarlo porque las perlas que tomas son muy grandes y perfectamente puedes encapsular de una sola. Pero si tú eres principiante y apenas estás comenzando, te recomiendo mejor un pincel del número 6. Eso sí que de preferencia sea de cerdas naturales como el kolinsky. Ya con mi vasito de monómero voy a estar tomando una perla grandecita para tratar de hacer este encapsulado o esta estructura a una sola perla. Que eso sí, entre más larga sea la uña va a ser un poquito más complicado poder hacerla con una sola, así que si te falta poquito puedes tomar otra perla más. En este caso la punta que estaremos haciendo va a ser una punta estileto. Aquí nuevamente aplico la perla y con la puntita de mi pincel voy a sellar muy bien la zona de cutícula. Y ya con el cuerpo del mismo voy a comenzar a bajarlo hasta darle el tamaño deseado. A pesar de que lo hagamos a una sola perla, es importante que le dejes un buen grosor tanto en el peralte como en toda la uña. Porque si la dejas muy plana o con nada de soporte, esas uñas se pueden tronar o romper muy fácil o simplemente te puedes salir volando sin que te des cuenta. Ya que cualquier golpecito, así sea mínimo, puede causar esto. Lo que me gusta de esta técnica es que tus aplicaciones las terminas más rápido. Y si todavía te sientes con la desconfianza en las uñas esculturales, puedes hacer lo mismo pero en las uñas de tip. Vas a ver lo rápido que vas a terminar. Y ya viéndolo por el lado de ganancia, imagínate que tú te tardes una hora en cada aplicación. Así en tres horas estarías atendiendo a tres personas con tres pagos que te estarán dando. Pero si tú te tardas en tu aplicación de una sola persona tres horas, realmente va a ser muy poco para lo que nos vamos a cansar. Así que tenemos que ponernos a practicar para hacer más rápido, pero eso sí, ofreciéndoles calidad y durabilidad de las uñas. Ya que hayan secado, voy a retirar las formas para escultura y ahora sí voy a proceder a limar. Yo siempre utilizo una lima de grano 100 sobre 100 para darles forma y al igual para pulir, un esponji. Aquí cuando realizamos este tipo de punta, para que te quede muy bien marcada, a la hora de limar los laterales, coloca la lima de forma diagonal. Así de esta forma quedará aún más marcada. Y por supuesto vamos a limar también superficie, le damos la forma y sellamos muy bien área de cutícula. Ya me adelanté un poquito, ya lo hice en todas las uñas. Y voy a retirar el exceso de polvo con un bledo y con una esponjita y mi limpiador. Ahora sí vamos a darle color a estas uñas y voy a estar utilizando mi gel en tono blanco. A mí como me encanta este color en las uñas, pero créanme que si yo me lo aplico a los 2-3 días, ya lo traigo color tutti-frutti. Como tomo muchos acrílicos y geles de colores, acetona, acaban hechas un desastre. Pero de verdad que si las pudiera traer así, me las pondría muchas veces. Déjame en los comentarios tú qué opinas, si te gusta ponerte mucho este tono o no te agrada porque es muy limpio. Bueno aquí ya lo estoy aplicando, voy a tomar la suficiente cantidad y voy a colocar la brocha desde el centro de mi uña deslizando suavemente. Y después muevo a laterales. Recuerda muy bien cubrir cada parte de la uña para que no nos vaya a quedar así un huequito o parte sin pintar. Hace ratito como viste manché un poquito mi piel, así que te recomiendo quitarlo en ese momento. Ya que después de haber metido a la lámpara, este gel se va a secar en la piel y ya no vas a poder quitarlo. Entonces mejor si llegas a manchar la piel, quítalo en ese momento. La primera capa de color la voy a meter a mi lámpara LED de 48W por 30 segundos. Ya después voy a aplicar una segunda capa de color y si te fijas el color blanco ya queda como más parejito. Y como siempre te comento, depende mucho de la pigmentación de tus geles. Pero la mayoría de las veces requieren de dos capas. Hay algunos que tres, pero ya es cuando son muy traslúcidos. Y voy a estar haciendo el efecto acuarela, pero con geles. Van a ver lo fácil, lo fácil que es. Traté de elegir tonos pasteles. El primero va a ser un naranja como melón, otro más azul cielo, un verde como pistache o seco, no sé cómo lo conozcan ustedes. Y uno de mis favoritos, el rosa como bebé o muy pastel. Aquí en la capa de blanco ya está seca en lámpara, no apliqué ningún tipo de brillo. Y únicamente voy a tomar poquito producto con la misma brocha. Y voy a estar aplicándolo de esta forma. Únicamente poquita cantidad, no se excedan porque si no el gel se tiende a escurrir. Y no queremos que quede un desastre. Así que nada más como a toquecitos, aplicando poquito producto. Trata de comenzar con los tonos más claritos y termina con los más fuertes. Entre más colores lleves, a veces la brochita de tu gel se puede ir manchando. Así que antes de regresar a su envase original, debes de limpiar muy bien la brocha para evitar que se contamine o se llegue a alterar el color. Esto mismo lo voy a hacer en las dos uñas y no voy a meter para nada en mi lámpara. Voy a estar aplicando en un platito de acrílico que tengo, el brillo final que normalmente usas para sellar el gel. Voy a aplicar suficiente cantidad y también me voy a estar ayudando de mi liner. Voy a tomar poquito de mi brillo y lo voy a ir colocando en los colores que apliqué. Si te fijas, empiezan como a difuminar o a perder, pero queda muy diferente al efecto a cuando es marmoleado. Este se me hace como más suave, más tierno, se ven como si fuera, no sé, como si lo hubiéramos hecho con una esponjita. Yo lo estaba pensando mucho, ya saben que a mí me encantan los colores neón y lo iba a hacer con esto, pero dije, no, ya basta, ya tengo muchos diseños donde aplico colores muy intensos. Así que ya era hora de unos tonos pasteles. Pero la ventaja de este tipo de diseño es que tú puedes jugar con los colores que quieras. Ya después de haberlo hecho, voy a meter a mi lámpara por 30 segundos, ya para que quede listísimo. Y ahora como detalles, quiero hacer una textura con líneas rectas y me voy a estar ayudando de mi painting en tono negro. Este me encanta porque te deja hacer unos trazos muy finitos y no se te escurre. Yo sé que van a decir, no Karen, ¿cómo con líneas rectas? A mí me tiembla el pulso de maraquera. Pero no, es muy sencillo. Ahorita te voy a dar algunos tips para que puedas controlar esa temblorina. Como te di, únicamente para este diseño nos vamos a estar basando en líneas rectas. Es mejor que vayan viendo cómo lo voy realizando, a que las esté aburriendo diciéndoles, línea aquí, línea acá, línea aquí, línea acá. Entonces mejor vamos a practicar un poquito mientras están viendo cómo hago este diseño, ¿sale? Bueno, para las que me preguntan que por qué las líneas rectas no les salen nunca por más que intentan, lo primero que tienes que checar muy bien es que tu liner sea finito y esté así como dicen, muy bien peinadito. Porque a veces he visto algunos que parecen escoba, entonces no te dejan hacer el trabajo limpio. Ahí como ven, me equivoqué un poquito en la línea, esto puede pasar. Y únicamente con mi pincel y limpiador voy a delinear la línea para que me quede tal como quiero. Nada más el suerte de limpiar muy bien la base para que no te quede manchada de negro. Ya saben que el negro es muy escandaloso. Pero ya ven que fácil, todo tiene solución, así que no se me mortifiquen. Y bueno, les comentaba, lo principal es tener un liner peinadito y que esté en buenas condiciones. Ya teniendo esto, puedes ir practicando, no sé, en hojas de máquina o en dedos de práctica. Esto me sirvió a mí mucho para trazar líneas rectas. El chiste es ir practicando hasta que desarrolles esta habilidad o más bien que puedas soltar más fácil tu manita. Pero todo en este mundo es práctica, así que no se desesperen. Aquí ya estoy terminando la primera uña y ven que padre se ve esta textura. Te aseguro que más de una persona va a pensar que lo hiciste con un sello, pero no, no es cierto, lo hicimos a puro pulso sudando la gota gorda. Y para la siguiente uña voy a tratar de hacer igual trazos, pero en diferente orden. Voy a sacar una línea recta en medio de la uña. Y las únicas líneas medias curvas que van a llevar son estas dos que van a estar como en área de cutícula. Ya todo lo demás vuelve a ser recto. ¿Qué les está pareciendo este diseño? A mí se me hace como de dos formas, entre tierno y a la vez ruda por esa punta estileto que usamos. Pero en general estoy fascinada. A veces no tenemos que invertir en tanto material o decoraciones para que las uñas se vean muy padres. Basta de algunas líneas o echar imaginación para poder crearlas. Si tú no cuentas con este painting negro que yo estoy utilizando, también lo puedes hacer con el gel semipermanente en tono negro. La única diferencia que puede encontrar es que obviamente el gel viene un poco más líquido y quizá las líneas no te vayan a quedar tan precisas o tan delgaditas. Digo, tampoco te va a quedar un cochinero, pero igual no tan preciso como te comento. Pero también se puede hacer. Muchas personas a la hora de hacer este tipo de texturas, sí prefieren usar los sellitos. A mí en lo particular como que nunca me han gustado. Se me hace más interesante o más divertido hacerlos a pulso. Así que aquí en mi negocio sí ofrezco lo que son sellos, pero realmente no los utilizo. Ya, ya estamos a punto de terminar estos trazos en las uñas. ¡Ay, me encanta! Estoy enamorada. Voy a meter a mi lámpara por 30 segundos y ya que haya salido voy a estar aplicando mi brillo final. Pero en estas dos uñas donde hice el diseño voy a estar colocando mi gel para acabado mate. Recuerda cubrir muy bien laterales y frente para proteger el gel y que tenga más durabilidad. A esto me refiero que no se vaya a espostillar muy rápido o te vayan a quedar partes sin cubrir. Voy a meter nuevamente a mi lámpara por 30 segundos y ya que han salido ve lo padre que se ve este diseño. Voy a estar aplicando aceite de cutícula con aroma mango y voy a estar dando un suave masaje. Este nos va a ayudar para hidratar nuestras cutículas. Ahora sí ya tenemos listo este diseño. Espero que te haya gustado muchísimo. Déjame en los comentarios qué te pareció. No olvides suscribirte. Recuerden que los quiero mucho, 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 mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.